Hola, ¿qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz. Un placer hacerlo en jornada hoy del día 4 del mes de marzo. Estamos en el tercero del 2021 ya. Son las 9 de la mañana. Comenzamos. Esta primera cita informativa que presenta la radiotelevisión pública gaditana, Cádiz al día, desde este estudio de radio, desde donde emitimos esta programación especial, la primera de la mañana, digo con las noticias y con todo lo que pueda estar sucediendo y lo más significativo de lo ocurrido ayer tarde noche, desde Cádiz al día. Un placer, como siempre, saludarles a esta hora. Hoy con 14 grados centígrados en nuestra bahía gaditana. Cielos cubiertos con alguna nube, pero son nubes matinales. Durante toda la jornada el cielo estará presente, bueno, pues anotando y fotografiando un día, como digo, soleado. La lluvia, las previsiones indican que será mañana 100%, pasado 90% e irá disminuyendo ya el domingo. Todo eso, ya digo, en previsiones para, o desde mañana. El viento sigue soplando de levante. A ver qué tal lo soportamos en el día de hoy. Las previsiones de lluvia, ya he dicho, cuáles son. Y previsiones sobre la pandemia, sobre lo que sigue ocurriendo con el coronavirus, las medidas a tomar. Bueno, pues sobre esa incidencia de parar o no parar, de cortar o no cortar, según las medidas, ya digo, establecidas por parte de la Junta, hoy habrá nueva reunión y mañana viernes nos dirán qué puede pasar. Eso sí, anotamos. Pasar a un siguiente nivel, la Bahía de Cádiz y también el campo de Gibraltar señalan que son resultados buenos para que se pueda conseguir ese paso de nivel. Va a continuar, eso sí, el cierre perimetral en la provincia. El comité de alerta, como digo, decide hoy jueves qué municipios o cuáles serán los que pasen a ese nivel de alerta. Dos, bueno, donde se podrán abrir bares y además comercios hasta las nueve y media de la noche. Seguirá de diez a seis de la mañana, ya saben, el cierre total. Y lo que sí parece claro, como digo, y con miras a la Semana Santa, es que la provincia, a pesar de los buenos resultados que se puedan obtener, el cierre perimetral va a seguir existiendo una vez incluso que pase Semana Santa. De todas maneras, vamos a saber qué dicen los expertos. Ya digo, hoy reunión jueves y mañana nos darán nuevas. Buenas, espero. Bajan a 30 los ingresados en la planta del Hospital de Puerta del Mar. Un paciente ha salido de la unidad de cuidados intensivos del centro tras permanecer 106 días ingresado. Vaya nuestro saludo para él y para cualquiera de ustedes que lo puedan estar pasando regular en este hoy día de jueves. ¿Qué les parece si vamos en titulares a poner sobre la mesa de trabajo otras cosas que siguen ocurriendo? Las noticias de la mañana en Cádiz al día. El equipo de gobierno, por una parte, critica el nuevo ataque de la Junta a la Escuela Pública y exige que no se cierre ninguna línea de eso. Ana Fernández, la propia concejala delegada de Educación en el Ayuntamiento, bueno, censura el recorte preventivo de líneas planteado en cuatro centros de la ciudad, precisamente por la Junta de Andalucía, a la que reclama planificación y que deje de generar, dice, incertidumbre en las familias. Y hablando de educación, el Ayuntamiento de Cádiz entrega hoy jueves los premios a la mejor trayectoria educativa. El acto se va a realizar en Alcaldía, bueno, pues siguiendo las medidas sanitarias para la prevención del coronavirus. Y el Ayuntamiento también se reunió con los hosteleros para recoger las demandas y exponer las ayudas aprobadas para apoyar precisamente este sector. El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Paez, y la edil de Comercio y Turismo, Montemayor Mures, bueno, pues mantuvieron ayer miércoles un encuentro con responsables de ORECA, a quienes han dado a conocer esas medidas que pone en marcha el Ayuntamiento para apoyar el sector ante los efectos del COVID. Entre las exigencias está la implicación de horarios y aforos, el retraso a las 11 de la noche, el toque de queda y algunas ayudas directas, más de las que se puedan estar dando. Además, por parte de ORECA, por parte de los profesionales han anunciado que van a protestar en la calle, previsión, el día ya se tiene, será el 15 de este mismo mes de marzo. Y un informe jurídico dice que no es legal ceder el casino a la asociación Pozo de la Jara. Secretaría Municipal dice que el edificio, bueno, pues no es de bien patrimonio, no es un bien de patrimonio, sino de manial, o sea, público. El gobierno local dice que quería la cogestión, en este caso con otras entidades, y no la autogestión. Ahora digo bien, cogestión. Bien. Por otra parte, Ciudadanos pide que se convoque mensualmente el Consejo del IFEF, en este caso para informar la nueva línea de ayudas. La portavoz Lucrecia Valverde espera que no se repita ese desastre, dice, de la primera convocatoria. Y también hablamos de nuevas movilizaciones, marcha de los repartidores a domicilio en Cádiz, una protesta por la ley de Raiders. Reclaman que la nueva norma no les obligue a que sus empresas, bueno, les conviertan en asalariados. Y un día de la mujer distinto, pero igualmente reivindicativo. El Ayuntamiento de Cádiz diseña un programa de actos con motivo del 8M, condicionado, como ya sabemos, por la pandemia, y cuya conmemoración, bueno, se va a prolongar durante toda la próxima semana. Y el descenso de la natalidad, en este caso, ahoga a la escuela pública. 1.050 plazas para 675 alumnos. Los nacimientos en la capital en 2018, año que vinieron al mundo, bueno, los que serán próximos escolares de infantil de tres años, fueron 677, la cifra más baja desde 1996. Ha pasado ya tiempo. Por otra parte, el Ayuntamiento de Jerez formaliza su apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso de la Lengua. El alcalde de Cádiz ha recibido, en el día de ayer, a la también regidora, alcaldesa de Jerez, que ha firmado un manifiesto de adhesión institucional a esta iniciativa. Y el Ayuntamiento gaditano muestra igualmente también su apoyo a la candidatura de Jerez a ser la capital europea de la cultura. Eso será dentro de 10 años, en el 2031. Otra cosa más, el Hospital Puerta del Mar participa en una investigación para buscar la cura de la diabetes de tipo 1. La Junta de Andalucía financia este proyecto con 150.000 euros. Y, bueno, vamos a informar también sobre las nuevas fechas para ese espectáculo que quedó paralizado Anabel Rivera en la sala central lechera. La risa que sangra, es el título. Será los días 9 y 10 de abril. A partir de las 6 de la tarde, las entradas se podrán tener ya a la venta a partir de hoy, día 4 de marzo, con el precio de 10 euros en la función del viernes 9 y un precio de 12 euros para también la del sábado, día 10 de abril. A ver si hay suerte. Anabel, un saludo desde aquí. Y vamos a mirar un poco a la provincia. Bueno, pues los grandes dependientes mayores de 80 años comienzan a recibir ya las vacunas en domicilio. Además, esta semana se inicia también la vacunación de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad. Y atención, Cádiz es la tercera provincia donde más se ha denunciado agresiones a sanitarios. En España, los ataques a los profesionales se han reducido en un 33% en este último 2020. La labor de interlocutor de la Policía Nacional, bueno, pues se consolida fundamentalmente. Como algo, pieza fundamental. Igualdad, en este caso, pone en marcha la segunda fase de la tarjeta monedero en la provincia con un presupuesto de 744.000 euros. La capital gaditana destaca, entre otras localidades, por la cantidad de solicitudes para estas nuevas tarjetas, bueno, que han comenzado a repartirse desde el 16 del pasado mes de febrero. Dirigidas, como ya sabemos, a familias con menos recursos económicos y para que puedan, de alguna manera, adquirir productos alimenticios e higiene en las tiendas y supermercados. Y la unión de Telefónica y Navantia, en este caso, para desarrollar proyectos de ciberseguridad en el sector naval. Anotamos este acuerdo de colaboración en el diseño, también en el suministro, configuración e implantación de solicitudes y tecnologías de ciberseguridad, así como también de simulación, capacitación y entrenamiento. Y anotamos, ascienden a 60 los detenidos en Huelva, Sevilla y también en Cádiz. En una operación contra el tráfico de Hachís, en la provincia, se están llevando a cabo registros, por ejemplo, en Sanlúcar. En esta operación participan un total de 350 guardias civiles. Y hablando de narcotráfico, el narco Francisco Tejón, el Castaña. Una curiosidad, en libertad tras pagar 200.000 euros de fianza. El considerado cabecilla del clan de los Castaña ha salido de prisión de Botafuegos ayer miércoles. Y también anotamos desde el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía. Bueno, pues desde ahí se ratifica la condena de 27 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a dos menores en Algeciras. La cosa sigue. El alto tribunal andaluz confirma también la condena de 13 años a la madre de una de las niñas y de la pareja, además del agresor, por, dicen, facilitar que abusara de su propia hija. Y también anotamos la Junta de Andalucía que anuncia un nuevo plan de vacunación. Se trata de alcanzar la cifra de medio millón de dosis semanales. Para ello, la administración va a habilitar casi 750 espacios en toda la comunidad autónoma. Bueno, pues en la provincia de Cádiz se habilitarán 15 puntos fijos, 16 móviles y 27 en centros de salud y en hospitales. Anotamos, en la capital se fijan como espacios de vacunación externa el Palacio de Congresos, también el Complejo Deportivo Elcano y la Casa del Niño Jesús, que actualmente ya se encuentra en activo con vacunación de las personas mayores de 80 años. Todas estas superficies de gran tamaño tendrán tres zonas organizativas, todo estudiado. Y hoy vamos a cerrar mirando a la comarca de La Janda. Las Azas de la Suerte, en Bejer, serán candidatas al Premio Internacional Elinor Ostrom. Se trata de un galardón que daría una repercusión mundial a este, bueno, patrimonio de tierras comunales que posee el municipio de La Comarca. Pues a ver si hay suerte y nueva representación en el mundo de nuestra tierra, de los hechos, de la cultura y de la historia también, de sus gentes. Entonces, estamos en las 9, 11 minutos de la mañana. ¿Qué les parece si ahora apalancamos un momento el tema de titulares y nos vamos a centrar en uno concretamente? Vamos con la primera entrevista del día. Y a esta hora de la mañana consideramos y tenemos en cuenta una acción formativa en este caso. Bueno, en esta ocasión y en los momentos que estamos atravesando, bueno, una oportunidad para trabajadores, todo tipo de trabajadores, cuanta ajena, propia, incluso en los que están en ERTE. Para aprender a manejar las tecnologías, Microsoft Project es un curso y además de manera gratuita. Bueno, pues todo esto parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de nuestro país, donde, lógicamente, colabora y participa la delegación en Cádiz. Bueno, pues saludamos a Jesús Calvente, que es secretario técnico de Cojiti Cádiz. Jesús, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? Ante todo, buenos días a todos los oyentes. Muy bien. Saludados queda desde la propia organización. Jesús, cualquier iniciativa en pro de ayudar a una mejor preparación siempre viene bien, ¿no? En este tiempo que atravesamos, pues imagino que muchísimo más. Un curso, como digo Jesús, que está dentro de una lista que se contempla ya desde hace algún tiempo, ¿no? ¿De dónde partió esta idea? Y hablemos también de la financiación de esa ayuda para poder realizar este y otros cursos de los que vamos a hablar. Claro, Juan. Mira, esto en su momento parte de una convocatoria que realiza el SEPE, ¿no? Es un servicio de empleo público estatal, ¿no? Y nuestro consejo, pues siempre que está en la línea de fuego, ¿no? De todas estas convocatorias y todas estas ayudas que puedan venir para la formación, pues se hace eco de la misma y se plantea a nivel de pleno del consejo a todos los colegios, pues que la iniciativa de preparar esta documentación con la finalidad de que nos concedan la subvención de la que habla la propia orden, ¿no? Entonces, bueno, se traslada y, por supuesto, los consejos que, como bien han dicho, están todos aglutinados en los colegios, perdón, que, como bien han dicho, están todos aglutinados en nuestro consejo general, pues unánimemente aprueban que se plantee esta convocatoria, ¿no? Que viene, pues, con dinero público y en busca de la formación de nuestro, principalmente nuestro colectivo, ¿no? De ingenieros técnicos y graduados, ingenieros técnicos y industriales y graduados y otros sectores técnicos también de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, se plantea en 2019, se presenta toda la documentación, se trabaja en una lista de acciones formativas que son las que se presentan y precisamente en 2019, pues, se nos aprueba la convocatoria, ¿no? Se nos aprueba la subvención por un valor de un millón y medio de euros, en este caso, ¿no? Para la realización de 11 actividades formativas, que son las que se han ido programando a lo largo de todo 2020. Pues, hay que decir, Juan, que esto viene con ejecución, cuando se concede, viene con ejecución para 2020. O sea, todo había que hacerlo en 2020. Claro. La difusión, la inclusión de alumnos y la ejecución de las propias acciones formativas, no quedaba otra. Claro está que 2020, como ya bien sabemos, pues, es un año que se tuerce, ¿no? Ahí por marzo, por ahí, ¿no? De hecho, los plazos estaban muy cerrados para que todos los alumnos estuviesen matriculados a final de febrero y tal. Pero en marzo, pues, bueno, se decreta el estado de alarma y esto hace que cambien un poquito todas las tornas, ¿no? El consejo y los colegios, pues, apoyan la iniciativa de que un poco el perfil del alumnado también cambie en función de la situación que se está dando. Y lo que inicialmente estaba previsto para trabajadores, como mejora de la formación para los trabajadores y en busca de una mejora de empleo de los mismos, pues, se transforma en... Se transforman en ese requisito, se transforman y tienen cabida también otros colectivos, cosa que es muy interesante, porque ya entonces, a partir de esa fecha del estado de alarma, pues, tienen cabida también los colectivos, el colectivo de desempleados, que obviamente, pues, pasa a ser muy importante, y el colectivo también de las personas que están en expedientes de regulación temporal de empleo en ERTE, ¿no? Entonces, pues, se abre también la mano a estas personas y se amplían los plazos, ¿no? Ya no hay que ejecutar en 2020, porque, claro, la Administración entiende que la situación es totalmente especial y fuera de lo que estaba previsto, y nos permiten continuar con la ejecución durante 2020. Y lo que hay de 2021, que con la intención de concluir, probablemente, en verano, ¿no? Es un poquito la idea, junio-julio es la idea. Si no hay ninguna novedad, porque, bueno, tú sabes cómo, al final esto está en movimiento y no se sabe qué puede pasar aquí a dos meses, pues, por ahí podemos, pero esa es un poquito la intención. Sí me gustaría darte una referencia, si me permites, de plazas, un poquito las plazas que había previstas. Había prevista inicialmente 4.200 plazas concedidas, 4.200 plazas de formación. O sea, estamos hablando de un número muy importante. En 2020 ya se ejecutaron 2.600, son las plazas que hay cubiertas, y lo que quedaba para 2021 son 1.600 plazas, y por eso se están lanzando ahora de nuevo las convocatorias para ir completando los cupos previstos, ¿no?, dentro de los números que te he comentado, ¿no?, para que pueda concluir la subvención cumpliendo porcentajes, cumpliendo objetivos y formando, pues, a todos los colectivos que hemos comentado, que creo que es muy necesario, ¿no?, para la inserción en el mercado laboral y para la mejora de empleo también, ¿no? Por supuesto, una ayuda importantísima, además, en el tiempo que nos ha tocado. Bueno, ¿edad o alguna cualidad especial hay que tener para apuntarse a alguno de estos cursos? Bueno, ahora lo que... en edad no hay ningún requisito. Lo que sí hay que tener en cuenta son los requisitos de situación, ¿no?, de situación está abierta para colectivos que estén empleados, o sea, para personas por cuenta ajena, empleados por cuenta ajena en empresas relacionadas con el sector de la ingeniería, estudios técnicos, oficinas técnicas, para autónomos de cualquier índole, ¿vale?, ya puede ser, además, autónomos que estén en el régimen especial de trabajadores autónomos, lo que se conoce como RETA, o que, en nuestro caso también, como nos pasa a nosotros los técnicos, que puedan estar en mutualidades, ¿no?, también es abierto para ello. Y, por supuesto, como ya hemos comentado, para desempleados de cualquier índole, no es necesario que venga desempleados de una empresa que esté relacionada con el sector de la ingeniería, y para personas que estén en situación de ERTE, pues igual, en la misma línea que los desempleados que estén en esa situación es suficiente. Y no hay otro requisito en principio establecido para poder hacerlo. Bueno, estamos hablando que el lunes próximo, el día 8 de marzo, se pretende iniciar este curso, todavía están a tiempo de poder ponerse en contacto con la propia página web de Cojiti, y, en este caso, inscribirse. Correcto, correcto. Hemos estado programando, como te he comentado, las distintas acciones formativas para las que quedan plazas, ya se han programado dos anteriormente, y ahora, pues, el lunes comienza, el día 8 comienza el de Microsoft Project, que tiene plazas disponibles, y, bueno, no sé si el público conoce un poquito qué es esta herramienta, pero la verdad es que es una herramienta muy espectacular para lo que es el desarrollo de cualquier proyecto de índole técnica, de otra índole también, pero nos centramos un poquito en la índole técnica, y es una herramienta muy potente para la gestión de tareas, para la optimización de recursos, para la mejora de tiempo, para los ajustes presupuestarios. La verdad es que es una herramienta que es fundamental para nuestra profesión. Quien no la conozca es una oportunidad estupenda para que la pueda trabajar, porque hay mucha demanda de personas cualificadas en esta herramienta, y luego quien se encuentra desarrollando su vida profesional como autónomo y tal, pues, es fundamental también tener una herramienta de control de este tipo que te permita optimizar procesos, optimizar recursos, tiempo, mejoras de presupuestos, interrelación de las distintas partes que intervienen en un proyecto, en fin, la verdad es que te podría hablar maravilla de ella. Hemos dicho que comenzaría este próximo lunes, creo que son 50 horas. 50 horas, este tiene una carga lectiva de 50 horas, ¿vale? No todos tienen la misma carga lectiva, pero este tiene una carga lectiva asignada de 50 horas y, efectivamente, comienza el mismo lunes, día 8. Hemos hablado de un catálogo de cursos, precisamente. ¿Podríamos adelantar algunos, al menos, para aquellos que estén impacientes por seguir aprendiendo de los que se tienen en previsiones en el futuro, Jesús? Claro que sí, Juan, claro que sí. En lo que hay previsto ahora, te puedo hablar del tipo de curso y un poquito también definir fechas. Siempre puede sufrir alguna variación, pero bueno, podemos dar por lo menos un adelanto, ¿no? Ahora tenemos uno, próximamente, el siguiente que se va a convocar es uno de mantenimiento en líneas de alta tensión, también una temática muy actual y muy demandada por nuestro sector, que se está previsto para la semana siguiente, para el 15 de marzo. Después tenemos uno de AutoCAD, de AutoCAD 3D, en este caso un programa de diseño que utilizamos todos los técnicos de manera general y que es conocido por todos desde que empezamos a estudiar. Después, más adelante, vamos a programar también uno de energía solar térmica y termodinámica. También todo el tema de las renovables está a la orden del día. Habrá también uno de cálculo de estructuras de hormigón, en este caso con un software también muy potente que es IPK, que es un software también muy conocido y espectacular para el desarrollo de estructuras de cualquier edificación, ¿no? Después hay uno también de diseño y mantenimiento de instalaciones de solar fotovoltaica, ¿vale? También es muy enfocado todo, tú sabes que el tema de la eficiencia energética, energías renovables, pues lo tenemos a la orden del día. Más que un futuro es un presente muy rabioso, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que volcarnos en eso. El tema de eficiencia energética también habrá otro relacionado con todo lo que es la propia eficiencia de las instalaciones, de los edificios para que tal vez se consiga esa eficiencia tan deseada, ¿no? Y después hay uno también de certificación medioambiental de edificios, que también por allá por el mes de abril. Todo está previsto en que se desarrolle entre marzo, lo que queda de marzo, y el mes de abril. Ahí es donde se quiere concluir, pues claro, luego tiene que quedar tiempo para que se concluyan estas acciones formativas y entremos en los plazos que inicialmente están establecidos como prórroga de lo que había inicialmente, ¿no? Bueno, que en principio era para celebrarse todo en 2020. Bueno, pues independientemente, Jesús, y por acabar también, aunque hay mucho más que contar, independientemente de esta línea de cursos que se quedó aprobada y que tenéis la posibilidad de poner en práctica otras actividades, previsiones, digo, por parte del propio colegio para estas próximas fechas. Sí, claro. Bueno, nosotros siempre estamos trabajando en el... Entendemos que la formación en nuestra profesión es fundamental. Siempre le decimos a los chavales que están terminando la carrera que cuando están terminando es cuando empiezan a estudiar, ¿no? Es así, no nos queda otra, ¿no? Tenemos una profesión que en la normativa va cambiando de manera bárbara, cada vez hay cosas nuevas, nuevas tecnologías, tenemos que estar en un proceso de continuo reciclaje y la labor del colegio es fundamental para ayudar y poder poner en marcha todas esas acciones formativas que le puedan ayudar y beneficiar en el día a día de la profesión, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos iniciativa, tenemos ahora recientemente también programado, tenemos convocado ya para la semana siguiente un curso de recarga de vehículo eléctrico, una acción formativa también que está muy a la orden del día, que además para este año viene una inversión importante de esos fondos que se prevén para paliar toda esta situación y además una inversión importante viene encaminada para el tema de la recarga de vehículos eléctricos, tenemos cursos de climatización, tenemos cursos de estudios energéticos, tenemos, en fin, la verdad que hay un abanico importante y, bueno, y se sigue trabajando de manera continua, teniendo en cuenta que nosotros este año ya son 15 acciones formativas las que hemos convocado en lo que llevamos de año, propia parte ya de las que están encaramadas en este tema de la subvención, ¿no? Ah, perfecto. En este tema de la subvención de que hemos hablado, ¿no? Jesús Calvente. Si no, movimiento con el tema formativo, ¿no? Perfecto. Pues trabajo que se sigue realizando, mirando también por aquellos que lo puedan necesitar más. Como digo, Jesús Calvente, secretario técnico de Cojiti en Cádiz, gracias por estar con nosotros, compartir todo esto, que no es poco en estos tiempos donde la enseñanza y el aprendizaje debe ser pieza, sigue siendo pieza fundamental para un futuro, ojalá el próximo que sea el más cercano posible y poner en práctica todo lo que se puede aprender. Lo dicho, Jesús, gracias por prestar su atención en esta hora de la mañana. Muchas gracias a vosotros, Juan, por venir dando esta oportunidad y dando un poquito a conocer y dar a conocer también lo que hacemos en cuestiones formativas. Todo lo que sea ayudar, pues bienvenido sea. Igualmente. Hasta un próximo día. Gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Estamos en tiempo ya de despedida. El jueves, hoy, dice la compañera Marta en El Mirador, vamos a hablar con el secretario general técnico del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Fernández, sobre el último informe de coyuntura económica del pasado, 2020. Hoy, además, es el Día Mundial de los Hábitos a una Vida Saludable. Día de la obesidad o contra la obesidad. Bueno, pues felicidades también. A ver cómo lo celebran. Cuidadito. Por cierto, hemos hablado de ingeniería y hoy también se celebra el Día Mundial de la Ingeniería. En fin, si tiene otra cosa que celebrar, hágalo con una sonrisa que falta nos hace. Hasta mañana, desde Cádiz al día. Será viernes. Adiós. Adiós.